Hola para todos, bienvenidos a este espacio, a este festival digital que el mundo nos impone este método y hemos dado el nombre de la poesía salvar al mundo que es un guiño y no tanto, es un poco reírse de la importancia de la poesía pero también es reconocerle valores que el mundo no ha compartido hoy tenemos un momento tan complejo y difícil que podemos repensar quizás el mundo por venir y sería bello, que es un poquito la idea de este festival pensar cuáles son los valores que nos puede aportar la práctica poética para el mundo por venir puede sonar optimista, puede sonar ingenuo pero creo que estamos aquí para soñar un poco también, sería demasiado difícil hoy nos acompaña dos poetas Amalia Bautista que está en la ciudad de Madrid y Ezequiel Seidenberg que inicialmente pensaba que estabas en Buenos Aires pero actualmente estás en Nueva York si no me equivoco así es en Brooklyn que bueno, pues bienvenidos a los dos como hemos hecho durante el festival primero, que es la razón de ser de todo eso quisiera darles la palabra para una lectura de texto o textos de ustedes, de su autoría y después conversamos a partir de esas ideas de los textos y de lo que han hecho le voy a dejar la palabra a Amalia Bautista que es poeta española muy reconocida, premio de la crítica en 1999 y que pues ha estado participando en múltiples festivales y antologías con muchísimo gusto, Amalia te dejo la palabra muchas gracias Filipe bueno, muchas gracias también por esta invitación y por esta oportunidad de compartir y conectarnos aunque sea de esta manera que imponen las circunstancias pero bueno, tenemos la tecnología y tenemos la voluntad de hacerlo esto es importante yo voy a leer un poema breve que se titula El dolor no es de ahora, no lo he escrito ahora pero creo que en un momento tan doloroso para tanta gente en cualquier rincón del mundo como el que estamos pasando pues me parece que viene bastante a cuento el dolor el dolor no humaniza no ennoblece no nos hace mejores ni nos salva nada lo justifica ni lo anula el dolor no perdona ni inmuniza no fortalece o dulcifica el alma no crea nada y nada lo destruye el dolor siempre existe y siempre vuelve ninguno de sus actos es el último y todos pueden ser definitivos el dolor más horrible siempre puede ser más intenso aún y ser eterno siempre va acompañado por el miedo y los dos se alimentan uno a otro gracias muchas gracias Amalia sí, muy impactante texto Ezequiel, por favor vas a leernos dos textos que son de tipos distintos sí, en realidad pensaba que iba a leer un poema primero y después cuando hiciéramos el debate lanzarme al siguiente porque es un manifiesto es un texto programático así que el primer poema que voy a leer es un poema sobre la experiencia de la pérdida del gusto y el olfato la ahora popular anosmia entre otras personas que han padecido el COVID yo mismo lo padezco en este momento así que bueno estoy tratando de tomarme esta experiencia valga la redundancia en un sentido experimental es interesante amén de lo enormemente incómodo y molesto y agotador que es padecer esta enfermedad que por suerte no me ha afectado el sistema respiratorio por lo cual estoy fuera de peligro pero así muy debilitado es interesante decía ver como las texturas por ejemplo cobran primacía ante los sabores cuando uno trata de alimentarse y padeciendo esta sintomatología por otra parte es interesante ver como uno puede complementar esa pérdida con un paladeo verbal sabroso que es lo que la poesía nos ofrece entonces este poema que se llama Me gusto que es de un libro inédito que estoy escribiendo que se llama Rimas y dice así Me gusto más sin gusto En mi subida a coronar la cuesta de este rival viral y todo es poca cosa si se deja a la sombra de su nombre de la seca a la meca de la caca a la cama y a la lengua que era costumbre y mengua pero ahora no me dura ni un dejo de sabor fuera de la memoria que se enfría y ya no sé sobar mi paladar mesero o sommelier somero mísero estaca casta la ominosa anosmia esta nota de cata que me ataca y me agota sin olfato sin gusto me gusto porque falto eso es todo muchas gracias y si es muy llamativo y muy sorprendente muy bello muchas gracias Ezequiel pues vamos a empezar a intercambiar ideas hemos pensado aquí preparando este festival llamarlo así que algunas así de manera general primero después podemos ir a cosas más puntuales nos parece que el mundo ha dado la espalda especialmente en el siglo XX y lo que hay en el siglo XXI a los valores que representa la práctica poética me gusta decir práctica poética que es tanto la lectura como la escritura para no perder ningún actor de este juego y el mundo nos ha dado como valores supremos la velocidad la rentabilidad la transparencia la juventud la eficacia cuando finalmente la práctica poética no va de este lado y obviamente el mundo y lo saben mejor que yo ustedes que son autores el mundo ha marginalizado la palabra poética quizás para bien o para mal ahí les voy a dejar a ustedes esta apreciación pero obviamente la literatura la literatura en general y la poesía en particular le apuesta más a la complejidad a la sensibilidad hasta la opacidad que no puede ser siempre algo que hay que rechazar y pues fue una ilusión hemos hablado con los amigos que hemos preparado este festival y nos dijimos algo debería de poder cambiar estamos en un momento de una especie de pausa gigantesca mundial que nunca ha pasado también es muy importante que no es solo un país no nos podemos escapar no hay evasión posible y porque no si pensamos el mundo lo hacen por ejemplo los militantes ecologistas frente a lo que está pasando proyectan cosas para después de COVID y me parece que es un poco nuestro deber a nosotros gente cercana o adentro de la poesía pensar en qué podíamos pescar ahí que sea útil Amar ya primero las damas voy a dejar la palabra bueno yo estoy de acuerdo con con esto que tú dices que la poesía no está entre estas cosas que se potencian y se fomentan y se valoran ahora mismo a mí me parece bien porque me gusta que la poesía no sirva para nada quiero decir me gusta que no sea útil que no sea utilizable que no sea rentable que no sea que no sea un negocio que no sea pues un puntal más del liberalismo feroz que está sacando a todo el planeta desde hace ya décadas muchas décadas y me parece que el hecho de que la poesía no encaje en ninguna de esas categorías o esos valores del mundo actual es lo que la hace una actividad revolucionaria de alguna forma dedicarse a la poesía es algo revolucionario estás poniéndote el mundo por montera quiero decir estás en contra de todo lo que deberías hacer no estás haciendo nada de lo que debes estás dedicando algo absolutamente inútil y entonces a mí me parece que que sí que por una parte el mundo está un poco mal teniendo esos valores tan superficiales o tan mercantilistas pero quizá por nostalgia porque yo sea una nostálgica me aferro a la idea de que la poesía nunca encaje en esas cosas de que la poesía esté al margen de todo eso y en cuanto a que se debería fomentar más pues a mí me encantaría que hubiera muchísimos más lectores de poesía muchos más que poetas y yo creo que ahora mismo estamos como la par o sea que sobran poetas y faltan lectores yo creo que todos los momentos presentes todos los presentes de la historia han estado llenos de poetas y no de tantos lectores consumidores disfrutadores de poesía entonces no sé cómo se debería hacer o cómo se podría hacer para que la gente le encontrara el atractivo el disfrute el goce al consumo de poesía más que al hecho de escribir poesía decía en este texto que nos mandó que todo el mundo puede ser poeta que detrás de cada cual o debajo de cada cual o dentro de cada cual puede haber un poeta y de hecho muchas veces lo hay pero yo creo que es mucho más importante que haya lectores de poesía es mi opinión y yo creo que si hubiera más lectores de poesía el mundo a lo mejor iría un poquito menos acelerado porque la poesía requiere su dosis su buena dosis de reposo de meditación de reflexión de respeto a lo que tienes entre manos y a lo mejor otras otras virtudes entre comillas como la velocidad o como la rentabilidad perderían puntos en esa competición Gracias Amalia sí es una buena imagen perder puntos querido Ezequiel tú quisieras leer el texto que tienes en mente para abrir sí cómo no tengo algunas cosas que no apunté y espero no olvidarme que quería decir en reacción a lo que ustedes están diciendo mientras busco quiero decir que estoy de acuerdo y comparto el horizonte político de lo que dicen pero estoy también en desacuerdo como van a ver a partir de este manifiesto con algunos de los puntos que dicen sobre todo con el hecho de que nadie lea poesía o que muy poca gente lea poesía y que la poesía sea un fenómeno marginal yo creo que eso no es así que en rigor en rigor la poesía como fenómeno libresco escrito culto asociado a cierta circulación vinculada con determinadas instituciones lo es pero me parece que la poesía es mucho más que eso que en efecto sí afortunadamente sí si pensamos en la música popular por ejemplo y en la cantidad de trovadoras y trovadores que tienen una enorme popularidad en este momento y en la cantidad de personas que tienen tatuadas en el córtex cerebral tantas letras de canciones y demás me parece que de hecho si comparamos la poesía con la narrativa en prosa y demás la poesía tiene una cuota de mercado mucho más amplia en realidad y me parece que algo que tácticamente podríamos hacer es salir de cierta zona de confort elitista que tenemos las personas que escribimos poesía o que nos dedicamos a la palabra escrita y abrazar también otras formas que tienen que ver con medios mixtos con la performance con la oral etcétera me parece que de hecho es una oportunidad esta para la poesía frente a otras formas que son menos transmisibles menos comunicables menos traficables inventos de cineologismo por redes sociales por ejemplo como voy a decir ahora en este texto un poema es algo que uno puede leer distraído que el poema te convoca te atrapa y te sacude no pasa lo mismo con una novela porque requiere una cantidad de tiempo que en la economía de la atención que tenemos actualmente no está disponible en cambio las personas que están haciendo scroll ese scrolleo demoníaco en las redes de mirar más más de repente si aparece un poema y es lo que yo estoy tratando de hacer con una especie de guerrilla situacionista barra podcast que se llama orden de traslado se detienen y bueno esta cuenta de Instagram que abrí para promocionar la poesía pero no la poesía Instagram como se la entendía en ese nicho de mercado sino la poesía latinoamericana y la poesía en traducción que yo mismo traduzco está creciendo mucho empecé de cero y tengo ya como ocho mil y pico de seguidores y esto sigue creciendo y sigue creciendo a partir de la inclusión de invitar gente a leer de sumar más personas a una práctica que ha sido considerada elitista para elegidos y elegidas etcétera y que en realidad debería ser algo que disfrutemos más personas porque está hecho de palabras que son de toda la comunidad y las palabras no se pueden privatizar del todo ahora leo el texto que creo que es más elocuente son diez puntos es raro escribir un manifiesto en 2021 nunca pensé que iba a escribir un manifiesto pero bueno aquí estoy y se llama yo que es la poesía yo es nosotros salud la poesía es un arte colectivo y público porque va empujando de manera imperceptible pero obstinada los usos y los límites de la lengua común de lo que se puede pensar decir y sentir con palabras dos la poesía es una tecnología de la palabra y una pedagogía de la atención su gemela maligna la publicidad nos pide que compremos lo que no necesitamos lo que no podemos pagar lo que no nos hace bien desear sobre todo trata de persuadirnos de que adquirir y acumular objetos es importante hermoso placentero tres la poesía no es irrelevante es todo lo contrario es pegajosa por eso se nos pega a la atención y a la memoria cuatro en una época que inventó una economía de la fragmentación extracción y capitalización de la atención la poesía tiene todo que decir cinco porque un poema si funciona sabotea las asociaciones naturalizadas y los automatismos de la atención por eso no es verdad que haya que concentrarse el poema te captura y te sacude al mismo tiempo seis la poesía puede influenciar hagamos que los influencers reciten poesía que los famosos lean poesía en voz alta hay que redistribuir el capital simbólico que es menos inaccesible que el financiero hackeemos la atención siete la poesía es espectacular y también puede ser un espectáculo e incluso una celebrity en sí misma ocho la poesía enseña a leer y no solo poesía cualquier cosa nueve la poesía son poemas no poetas que es lo mismo que decir todos podemos ser poetas si nos gustan las palabras diez la poesía es para todo público no subestima a nadie y eso todo pero es mucho es muchísimo estoy totalmente de acuerdo sobre todo bueno con casi todas las cosas que has dicho pero me gusta mucho que hables de que hayas hablado antes de leer el manifiesto incluso de lo que tenemos grabado a fuego a fuego en la memoria y de cómo somos capaces de recordar letras de canciones versos sueltos la poesía yo creo que uno de los condicionantes fundamentales de la poesía es que sea memorable uno se lee una novela de 500 páginas y al final bueno sabe de qué iba y a lo mejor cómo se llamaban los personajes y qué les ocurría durante todas esas páginas pero no conserva en la memoria ni una línea es difícil recordar un párrafo de una novela pero es muy fácil que cualquiera recuerde un verso al menos y yo creo que es verdad que la poesía nos atrapa y se queda con nosotros a ver dice Kiel sí yo por eso mencionaba también la publicidad porque la publicidad tiene como como objetivo ser memorable y creo que las únicas personas que que viven dentro de la economía neoliberal cómodamente de la palabra son los creativos publicitarios las personas que escribimos somos en general una cooperativa de closet que solamente recibimos capital simbólico pero nuestra vida es ardua entonces me parece que esa destreza ese skill set digamos que tenemos para la palabra tendríamos que utilizarlo con fines más ambiciosos me parece que aceptar ese lugar de minoridad frente al mercado es una trampa que tenemos que salir de ese closet y utilizar tal vez de una manera un tanto situacionista nuestros talentos para la palabra para combatir la lógica de ese sistema que nos tiene atenazades y qué quiero decir con esto como empezar a a disputar ese capital simbólico y tratar de encontrar formas de cooperando transformarlo en formas de acción que puedan poner en entredicho esa lógica que es tan malsana para tanta gente si tenemos la capacidad de imaginar y a la gente le gusta imaginar a la gente le gustan las palabras la gente no puede vivir sin palabras la gente no puede vivir sin poesía eso lo demostró la pandemia tenemos que ser más optimistas o al menos más audaces y no aceptar de vuelta ese lugar que en realidad tiene que ver con la historia de la inserción del poeta en el mercado esa idea de que nadie lee poesía tiene que ver por ejemplo con no sé ¿se recuerdan el rey burgués de Darío el cuento? donde este este poeta va a la corte del rey burgués y bueno y reclama una especie de aristocracia del espíritu con un discurso altisonante el rey burgués perplejo le dice ¿qué hacemos con este un vizir? el tipo le dice bueno que toque una cajita de música con la manivela y el tipo muere congelado en el patio de hambre tocando la manivela esa historia de la dificultad de la inserción del poeta en el mercado es la historia de la autonomía literaria y es la historia de la autonomización del trabajo de escritor un trabajo que mientras existió un mercado de la novela y de la prensa gráfica acompañada por los diarios y la publicidad gráfica permitió cierto horizonte de supervivencia para las personas como ustedes y como yo ahora en un mundo multimedial las personas que sobreviven de eso son raperos por ejemplo son poetas evidentemente los raperos pero son poetas que hacen poesía musicalizada me parece que hay un lugar para ustedes y para mí mejor que el que estamos reclamando y que tenemos que juntarnos y tenemos que cambiar el chip respecto de qué es la poesía por eso yo digo que la poesía es una tecnología de la palabra y la poesía es colectiva no es una cosa que tenga que ver con una especie de metafísica de la propiedad privada que cada poeta tiene su respiración su propia un rasgo que lo hace que lo separa por completo de la comunidad y lo convierte en un individuo abyecto o excepcional que son un poco es la oscilación del rol del poeta desde Baudelaire hasta acá y en realidad desde Horacio hasta acá lo que pasa es que la poesía latina tenía mecenas ahora nosotros no tenemos mecenas tenemos que vivir del aire entonces por eso digo que la poesía lo que hace es empujar los límites de la palabra pública empujar los límites de lo que se puede decir pensar y hacer con palabras si le dejamos eso a los publicistas estamos perdidos perdidos y creo que ese capital simbólico está a nuestro alcance porque somos personas que publicamos vamos a seguir publicando y vamos a hacer esto hasta que nos muramos y que tenemos una pequeña visibilidad que hay que aprovechar mejor no quejándonos de que lo que hacemos no les importa a nadie sino encontrar maneras de mostrar que lo que hacemos en realidad es lo mismo que hace toda la gente que es hacer cosas con palabras en México por ejemplo el nivel de juego verbal que hay bueno en España también por supuesto el nivel de juego verbal que hay son prácticas poéticas donde no hay un valor de más allá que en ese intercambio interpersonal no se juega con palabras para ganar nada aunque por supuesto en la publicidad sí pero la gente que interactúa en la calle o cuando uno compra fruta en México y el tipo que te vende fruta te alburea porque sos argentino por ejemplo cosa que me ha pasado muchísimas veces ahí hay un juego que tiene que ver con probar los límites de la otra persona conocerse más allá de que por supuesto es una actitud patriarcal la del alburi etcétera aunque las mejores albureas son mujeres pero creo que ahí hay una oportunidad de unión y revolucionaria en un sentido más amplio que es seguir pensando la poesía como un fenómeno que tiene que ver con instituciones elitistas cerradas como la academia o como ciertos lugares de prestigio como suplementos literarios y demás yo creo que si uno convoca raperos actores incluso fotógrafos artistas a pensar en cuál es el rol de la palabra pública la palabra que no es no mercantil creo que ahí aparece un uso y ahí estoy en desacuerdo con que la poesía no tenga uso que sea inútil no tiene uso dentro de la lógica económica ahí a eso y digo esto es una idea aceptada y yo la comparto también pero creo que hay un uso pedagógico de la poesía en mi caso yo me gano la vida como profesor precario porque no tengo un trabajo de titular sino que soy un bueno mano de obra barata digamos y temporaria y mi universidad bueno me da unos cursos para enseñar y además de los cursos de lengua me tocó el semestre pasado enseñar un curso de poesía para estudiantes de primer año que yo mismo diseñé un seminario de primer año en inglés con estudiantes que estaban en distintos lugares del mundo en Corea en Abu Dhabi en Nueva York en China etcétera y bueno tenía que enseñarles a los estudiantes de primer año que querían estudiar para ser dentistas biólogos economistas etcétera poesía y la verdad es que se anotaron en mi curso porque era el único curso que les quedaba disponible y eran gente que llegó a la clase con un terror bastante sublime y yo supongo que acabaron entusiasmados entusiasmadísimos hasta hicieron un podcast entonces yo les dije bueno acá no estamos aprendiendo poesía estamos aprendiendo a leer ustedes todo el tiempo reciben mensajes reciben imágenes que les parecen inmediatas ¿cómo hacemos para usar esta oportunidad para que ustedes puedan leer mejor el mundo? y toda esta gente que empezó diciendo tonterías sobre los poemas como haciendo paráfrasis del contenido rápidamente entendió porque bueno el cerebro es muy plástico entendió cómo no solo la poesía sino cómo la publicidad manipulan la información manipulan las formas manipulan las rimas digo básicamente técnicas que vienen de la poesía para hacernos comprar por ejemplo para hacernos crear cosas que no nos hacen bien esta gente empezó escribiendo como sus response papers que son como unos ensayitos de una página como decía haciendo reflexiones muy básicas hasta hacer reflexiones brillantes gente que no va a ser poeta gente que no va a dedicarse a la poesía sino que aprendió esto porque le sirvió ¿cómo hacemos para que lo que hacemos sirva pero no dentro de la economía neoliberal sino que sirva para que la gente viva mejor para que experimente el mundo con más alegría y placer creo que ahí está el desafío está muy bien dicho gracias Ezequiel el ejemplo que das es muy llamativo para mí Amalia justamente uno de los temas que toco Ezequiel es como la frontera de las palabras quiero decir hasta donde las palabras como decirles a veces es muy incómodo la palabra poesía y poética porque de inmediato pensamos efectivamente en el poemario la dificultad de conseguirlo en fin pero lo que acaba de decir Ezequiel me llama muchísimo la atención es exactamente lo que yo quería escuchar para ser honesto sobre cómo puede penetrar la palabra se vuelve poesía cuando ella trae resonancias extrañas trae un sentido que no era el sentido que esperábamos trae sorpresa trae escepticismo trae a veces un poco de opacidad no es la transparencia que estaba diciendo al principio hay una frase que me gusta mucho ya no sé quién que dice sí existe otro mundo pero está adentro de este mundo porque es una manera el ángulo con el cual hablamos que hace que es poesía tú Amalia cómo sientes eso en tu práctica de escritura o de reflexión es que yo estoy totalmente de acuerdo con Ezequiel y contigo ahora que lo has mencionado también que la poesía no es ni la tarea elitista esta que se realice en academias y ateneos y asociaciones no sé cómo que están llenos de caspa ni el poemario obligatoriamente impreso escrito encuadernado que se venden en las librerías todos somos conscientes de que ahora mismo hay muchísimos soportes y muchísimas otras formas de poesía y otra mucha gente que a lo mejor ni siquiera se catalogan como poetas pero están haciendo poemas y la poesía nos está llegando desde muchas partes y muy variada muy rompedora muchas veces y sin embargo a mí hay algo que me gusta mucho y es que muchos de estos poemas a poquito que uno rasque se encuentra que tienen por ejemplo unas raíces muy profundas en el romancero tradicional en las canciones populares que eran literatura oral en los no sé en los romances de ciego en los piegos de cordel en todas estas cosas que son como los tatarabuelos de la literatura que hemos conocido después como poesía que ya la han sobrepasado y que se están atreviendo a cerrar el círculo sin ningún pudor además sin ninguna vergüenza sin ningún que me parece fantástico que yo creo que parte de la frescura y de ese juego con el lenguaje está también en admitir este tipo de prácticas y este tipo de juegos con las palabras dejando que se transparenten los pozos que todos llevamos dentro que eso está bien y uno puede ser muy rompedor haciendo referencias muchas veces involuntarias a literatura oral de hace cinco o seis siglos que de alguna forma además son cosas que están prácticamente en todas las culturas que se han dado en todos los idiomas y que se parecen muchísimo o sea por ejemplo las leyendas los cuentos infantiles las tradiciones se parecen mucho de unos países a otros de unos idiomas a otros de unas culturas a otras hay referentes muy universales que conectan de una forma muy primaria con el alma humana con el sentimiento de ser persona de estar en el mundo de tener al otro enfrente y me parece que el tipo de poesía que se hace también en estas nuevas modalidades de las que hablaba Ezequiel entroncan muchas veces no sé si voluntaria o involuntariamente consciente o inconscientemente con este tipo de cosas y luego ¿cómo se puede hacer? pues yo por ejemplo ahora que nos hablaba Ezequiel de sus alumnos yo he pensado también por ejemplo en los niños a los niños les encantan les encantan los poemas les encantan las rimas les encantan los juegos de palabras les encantan las adivinanzas y de repente dejan de de acercarse de una manera disfrutona a esas cosas que hasta cierta edad les han entusiasmado me parece una pena pero quiero decir es el niño los niños que van sin reservas a estas cosas y que no tienen prejuicios lo disfrutan mucho y yo creo que a lo mejor la el reto sería que todos volviéramos a ser mentalmente menores quizás es el papel de la poesía hacernos un poco más menores de edad a través de las palabras ¿no? Ezequiel ¿tú cómo reaccionas a lo que dice Amalia en el sentido de que los ejemplos que nos has dado y las reflexiones que acabas de compartir me dan la impresión de que una otra posible definición de la poesía sería una manera de saber usar el lenguaje de otra forma o sea cansar el lenguaje hasta darle otro sentido a veces a las palabras Sí ciertamente estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Amalia y me parece que nuestro trabajo justamente debe ser tener una hacer una pedagogía del desprejuicio verbal y me parece que en muchos casos las personas que estamos en esto por omisión o por elitismo como que tenemos miedo de perder ese pequeño nicho en el que estamos abriéndonos a otras posibilidades de usos de la palabra que tienen que ver con la poesía en Instagram por ejemplo o con el rap por supuesto no es el caso de ustedes pero muchas personas dicen no, eso no es poesía yo hice una tesis doctoral sobre la historia política del verso libre y a mí me interesa digamos poner en cuestión la idea de que el verso libre es el fin de la historia de la forma poética y yo contra argumento que en realidad es la última forma de la autonomía literaria entendida en esos términos que describí antes como un fenómeno libresco elitista culto ligado a determinadas instituciones y si uno se fija en la bibliografía de gente que trabaja con poéticas experimentales que yo digo Perloff Marjorie Perloff gente que viene de Ulipó como Hugo y demás gente que dice ah sí el verso libre es tanquilosado es una ortodoxia cuando en realidad venía a ser una una emancipación de unas reglas que se percibían como museos estrictas pero el rap no es poesía la performance no es poesía ¿por qué llamarlo así? ¿por qué llamarlo poesía ahí? ¿por qué hace el mismo uso de la palabra? ¿por qué no llamarlo así? ¿por qué no está escrito? ¿por qué no está impreso? ¿por qué no tenés lugar para legislar sobre eso y decir con tu voz de experto que eso es o no es? no en ese sentido de vuelta si salimos del gueto mental de que la poesía no le importa a nadie de que de que lo que hacemos es irrelevante de que somos parias vamos a encontrar que nuestro trabajo en realidad es inspirar a las personas a disfrutar de las palabras y eso es gratuito y es revolucionario porque nadie te lo puede quitar nadie te puede prohibir que en tu fuero íntimo o para tus adentros pronuncies palabras que tienen incluso propiedades mágicas porque finalmente el poder de los rituales tiene que ver con la repetición con el ritmo con la musicalidad con la idea de que uno está y no está digamos en el presente o en el lugar que ocupa está como meditando saliendo de sí mismo perdiéndose en un ritmo y creo que ahí de vuelta tal vez mi optimismo sea infundado pero no tengo otro optimismo que este así que voy a dejar mi tiempo y mi vida para esto me parece que podemos vivir un mundo mejor y que las palabras pueden ser fundamentales para para imaginar un mundo mejor justamente por eso porque la poesía y yo no distingo poesía de de narrativa ni de canción incluso de discurso político I have a dream ¿no? Martin Luther King o qué sé yo Cassius Clay picar ahí hay un poema hay un poema Maradona qué sé yo yo me equivoqué y pagué pero la pelota no se mancha eso es un poema ¿por qué no es un poema eso? si es algo que dice con metáforas algo que no es lo mismo que lo que las palabras por sí solas dicen ¿no? como en la inventación entre una palabra y otra entre una idea y otra ahí hay un plus de sentido que te ayuda a vivir con una sonrisa en vez de angustiarte porque te equivocaste Maradona te dice una verdad que es universal en el sentido sí, uno se puede equivocar pero hay algo que está por encima de tu error individual ¿no? que es el colectivo digo, la pelota ahí es un significante que habla de lo circular que habla del mundo que habla digamos de lo que se comparte ¿no? ¿por qué no leer las palabras públicas como poemas? ¿por qué el poema tiene que ser siempre algo privado ligado a una institución que lo valida con sus propias reglas? ahí me parece que hay un desafío que podemos ganar no tan difícil yo creo que no hay nada menos privado que la poesía es un buen dicho no hay nada menos privado que la poesía y entre tengo un amigo que dice entre todos lo sabemos todo yo diría también entre todos lo escribimos todo todos estamos aportando granitos de arena muy diferentes a ese gran planeta poesía que tiene múltiples formas y que tiene y en el que en teoría nada está prohibido nada sobra y tenía razón mucha razón también de decir cuando dice que la poesía nos ayuda nos enseña a leer no solo poesía cuando has dicho el ejemplo de Maradona pues indudablemente la poesía nos puede enseñar a leer un titular de periódico un discurso político un decreto ley claro claro porque a todos se le pueden dar muchas vueltas Ezequiel tú querías agregar yo quería decir que estoy disfrutando mucho este encuentro y siento que cada vez que tengo el privilegio de poder conversar con colegas trabajadoras y trabajadores de la palabra artesanos y artesanas de la palabra de estas cosas encuentro que este horizonte político este horizonte de pensamiento lo compartimos que esta es una idea que está mucho más arraigada y es mucho más urgente de lo que yo mismo pensaba en este momento de pausa pandémica en que dediqué mucho tiempo a reflexionar sobre estas cosas y lo que quería decir es que me parece fundamental que dejemos de aceptar sin más la subjetividad neoliberal que nos pide vivir como si fuéramos empresas que tenemos que invertir en nuestro propio por ejemplo en educación salud etcétera para poder competir con otros individuos empresa ¿no? la competencia siendo la lógica neoliberal por excelencia estas ideas no son mías son de primero de Foucault y después de Laval y Dardot que son dos pensadores franceses toda una línea que trabaja con la subjetividad neoliberal en ese sentido me parece que pensar al poeta como alguien que hace un branding de su propia identidad genial o de su propia respiración ¿no? y que tiene que vender eso en el mercado no nos puede dar mucho más me parece que lo que nos va a dar es un mundo en el cual el 1% de las personas que somos artesanos y artesanas de la palabra van a vivir de eso y el resto somos una cooperativa de closet que hacemos libros y cosas gratis debe ser la experiencia de ustedes también es la mía yo tradujo un montón de libros de poesía jamás cobré por nada salvo una vez o y media pero justamente acaban los dos de introducir un tema que me gustaría que podíamos terminar a través de eso el título de nuestro festival la poesía salvará al mundo viene de un libro de un poeta francés que se llama Jean-Pierre Simeon y que me entusiasmó mucho es un texto corto que tuvo muchísimo éxito en Francia pero habló de ventas así brutales y habla justamente de los temas que estamos compartiendo ahorita y de repente habla de la experiencia de la poesía y la alteridad me gustaría leerles una frase de él y escuchar sus comentarios creo que sería una bonita manera de cerrar este encuentro así dice cada poema es un concentrado de humanidad que le revela a cada uno su alteridad es decir su afinidad con el otro y arrancándolo así de su pequeña identidad personal y circunstancial lo enlaza yo creo que es una frase que habla de la experiencia tal como la hemos descrito que no se trata de la lectura de un poema nada más sino de todos esos momentos epifanías poéticas que se subrayaron a través de los ejemplos de Ezequiel y que nos hace finalmente parte más parte de la humanidad ¿cómo lo ves tú Amalia primera? bueno pues sí es que estoy completamente de acuerdo que la poesía es un espejo perfecto y es una ventana perfecta las dos cosas porque nos vemos y nos deja nos hace nos obliga a ver lo demás lo que no somos nosotros no podemos estar mirándonos el ombligo no no importamos porque somos intercambiables y porque todo es sobre todo en la poesía como hemos dicho antes demasiado colectivo no hay nada menos privado que en la poesía estamos somos pequeños eslaboncitos de esa gran cadena de la poesía y me parece que sí que además de enseñarnos a leer nos enseña a mirar nos enseña a mirar a los demás nos enseña a mirar a los otros nos enseña a saber que no estamos solos que no debemos que no podemos que no queremos estar solos entonces me parece como un lujo muy al alcance de la mano como para rechazarlo ¿no? Sí está también muy bien dicho Ezequiel ¿cómo reaccionas tú? De la misma manera con entusiasmo y también tratando de hacer una genealogía de esa idea que me parece que es un rambón ¿no? Cargé et à notre ¿no? porque yo es otro y las famosas cartas del vidente a mí me gusta como colofón de la idea de que yo es otro o tal vez aceptar esa idea pero con la condición de entender que yo es otro porque primero es nosotros en el sentido que el otro de ese yo no es un satélite especular no es un espejo de esa ipsidad digamos del yo sino que es la penetración de lo colectivo o como el colectivo determina la posibilidad de la individualidad en ese sentido estoy plenamente de acuerdo yo pondría el énfasis en el nosotros antes que en el otro como espejo del yo nada más que eso pero es que el otro y yo ya somos nosotros sí pero creo que esa genealogía en la poesía de occidente que va de Rimbaud a las vanguardias etcétera termina pensando al otro como una versión casi como una especie de doppelgänga del yo no no porque el otro o la otra muchas veces eres tú quiero decir son papeles intercambiables porque todo es colectivo y con eso estoy plenamente de acuerdo pues amigos les voy a agradecer muchísimo su tiempo su generosidad y sus palabras les deseo lo mejor especialmente a ti Ezequiel que ya se acabe este mal momento larguísimo y agotador sí pero bueno veo que he tenido fuerzas para 50 minutos de Zoom si hay mucho pues les deseo todo lo mejor y a los que nos van a estar escuchando por favor siguen en nuestro festival y ahí seguiremos con la la poesía salvará al mundo muchas gracias hasta luego muchas gracias muchas gracias gracias gracias